Lenta desaparición de los kioscos de prensa en San Fernando de Henares. Solo sobreviven cuatro kioscos de prensa en el municipio. La crisis del sector prensa ha llevado a la desaparición de los kioscos de prensa poco a poco. La incorporación de Internet, acrecentado con la lectura a través de móviles, ha generado que no todos los puntos de venta puedan seguir adelante. Antes, el periódico era necesario. Hoy son los móviles quienes aportan la información al instante, cambiando los hábitos de los vecinos. La tradicional y cotidiana compra del periódico ha generado unas caídas superiores al 60% en los últimos 10 años. Y no solo por la crisis, sino por el cambio de hábitos en la obtención de la información. Ahora lo atípico es vender periódicos. El año pasado volvieron a caer un 10% en su difusión y que ya llevan acumulado un descenso de ventas del 60% desde el año 2007. Aparte de los kioscos de prensa de la Avenida de Zarauz, Carretera de Mejorada, Avenida de Madrid y Calle Cañada, las dos gasolineras de BP también ofrecen la venta de periódicos y revistas. El resto solo sirven como paneles de grafitis y de carteles publicitarios. Al no pagar impuestos, el ayuntamiento debería retirarlos.